Estás viendo Televisión Martí. Hola Cuba, les saluda Karen Caballero. Y Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla, que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Reclaman en Tampa libertad para José Daniel Ferrer García. Miente diario oficialista sobre el líder del UNPACU. Así lo afirma Prisoners Defenders. Rinde homenaje artista contestatario a prisioneros políticos cubanos. Abrumadora victoria de la oposición en Hong Kong en los comicios municipales de la antigua colonia británica. Y en los deportes el cubano Luis Ortiz se pierde por knockout en Las Vegas. Esto y más aquí en el noticiero. Televisión Martí. El dirigente de la opositora Unión Patriótica de Cuba y otros tres militantes esa organización lleva más de 50 días en régimen de detención. En la ciudad de Tampa se pidió por su liberación y se condenó al régimen de La Habana. Ricardo, pasamos contigo. Pues sí, gracias Alfredo Karen. Bueno, la comunidad de exiliados cubanos no se deja de reclamar libertad. Mientras la iglesia católica en Cuba se ha interesado por Ferrer y envió a uno de sus jerarcas a la prisión de Aguadores donde se encuentra recluido. A ritmo de una conocida tonada. Más de 500 personas se dieron cita en una importante intercepción de la ciudad. Jorge Rodríguez, un exiliado cubano de profesión paramédico, fue uno de los convocantes junto al portavoz de un Paco, Luis Enrique Ferrer. Fue completamente un éxito. Quería darle las gracias a todos los que participaron y demostrarle a nuestros cubanos en la isla y a todos los cubanos que unidos nosotros somos invencibles. Que las nuevas generaciones de cubanos que han tenido un baño de juventud hoy aquí están comprometidos con el cambio y con la libertad del pueblo cubano. Los manifestantes secundaron actos similares que se han venido escenificando en Miami. Sí se puede, gracias a todos los que participaron. Esta no va a ser ni la primera ni la última. Adolfo Fernández, compañero de Ferrer de la Causa de los 75, en 2003 viajó desde Miami. Jóvenes, sobre todo los otros activistas, estaban sorprendidos de la cantidad de gente que acudió y del entusiasmo que decían, ¿dónde estaban esta gente que no sabíamos que existían? Muy pronto, el próximo fin de semana, van a convocar en la ciudad de Orlando, van a convocar otra manifestación, principalmente los cubanos y los puertorriqueños que están en esta ciudad, los puertorriqueños, en solidaridad y respaldo a la causa, a la libertad del pueblo cubano. Los que se quedaron en Cuba, José Daniel entre ellos, decidieron quedarse allí. Y esto para mí representa un compromiso muy grande con ellos, de apoyarlos, de hacer todo lo que está a nuestro alcance, por ayudarlos y porque triunfen en su esfuerzo. La semana pasada, Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, visitó a Ferrer por espacios de hora y media y luego conversó con su esposa, quien divulgó detalles de la visita. Está muy delgado, emocionalmente estaba bien, pero en ocasiones se mantuvo muy conmovido. El diario Granman niega que Ferrer haya sido torturado y asegura que ha contado con atención médica y religiosa. No se le está dando la atención médica adecuada, sobre todo por el hecho de que mantiene la gastritis en crisis, que está muy mal con la gastritis. Según la entrevista realizada por el activista Carlos Amel Oliva, Ferrer dijo al obispo. Cada vez que él trataba, que trataban de ponerle a la fuerza el uniforme, como él es inocente, él no lo deja o lo rasga y se mantienen, ellos continúan dándole las golpizas. Fernández Zahín salió de Cuba a España gracias a una gestión de la Iglesia Católica a petición de las Damas de Blanco. En este caso, quizás están tomando todas las precauciones para no echar a perder alguna gestión. Yo quiero pensar bien. Yo quiero pensar bien. En cuanto a Monseñor Dionisio García, contactado por Radio Televisión Martí, reiteró lo ya dicho a la esposa de Ferrer y dijo que prefería no hacer otros comentarios sobre su visita al prisionero de conciencia. Así que concluyo, vuelvo contigo al estudio, Alfredo. Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, respondió a las acusaciones plasmadas en un artículo del oficialista Diario Granma sobre el prisionero político y de conciencia José Daniel Ferrer. Veamos un fragmento del análisis del empresario cubano español. Debe conocerse que antes de su actividad al servicio del gobierno de Estados Unidos, José Daniel Ferrer tenía una trayectoria delincuencial. En la carta que Cuba oficialmente ha remitido al Comité contra las Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, incluye un párrafo en el que habla de la actitud violenta de José Daniel Ferrer, cosa contraria a la realidad para cualquiera que le conocemos. Hago este pequeño video para desmentir el que yo haya sido víctima de dicho opositor, como menciona el informe de Cuba enviado a la ONU respecto al encarcelamiento de Ferrer. Informe que no refleja los reales motivos de su detención, motivos políticos. Yo jamás he sido víctima de violencia por José Daniel Ferrer. Jamás he sido víctima de golpizas. La dictadura cubana miente una vez más. Quiero demostrar ante el mundo de que la dictadura cubana está haciendo todo lo posible para desaparecer a José Daniel, desaparecer a Lompapo. Esto es lo que hace el gobierno de Cuba con todo aquel que dice la verdad. Y mediante estos videos difamatorios, esta campaña difamatoria, está usando agentes chivatos creados por ellos mismos para desacreditar la organización más grande que tiene la isla en este momento, que es Lompapo. Falsas publicaciones en las que le atribuyen falsas agresiones que según ellos han sido cometidas por él. Como ya dije, todas son falsas. En las que me incluyen a mí. Bueno, pues esta es la campaña que está ejecutando el gobierno de Cuba, utilizando todos los medios a su alcance contra una persona que tienen torturada, semidesnuda, en prisión injustamente, sin defensa legal, sin poder ver a sus familiares, malnutrido, en unas condiciones pésimas. ¿Hasta cuándo? En otras noticias, la crisis en el suministro de combustible es una constante en la isla comunista. El portal digital Cubanet se publicó un reportaje del periodista Anderlai Guerra Blanco que puntualiza en la realidad que se vive en la oriental ciudad de Guantánamo. La falta de combustible para el transporte continúa afectando a la población de Guantánamo, principalmente a los motoristas particulares, quienes forman parte esencial en el movimiento diario de personal. Cuando aparece, aparece un 90 y de un peso, de un fula, que esa no podemos echarla, porque es demasiado cara para nosotros, más que eso, que nosotros podemos echarla regular, que 80 centavos, que es la que nos beneficia a nosotros porque nosotros prestamos un servicio al pueblo y la de peso y la de un 90 no podemos echarla. Los motoristas mueven un importante porciento diario de pasajeros desde diferentes puntos de la ciudad en una modalidad de taxi. No, gracias a nosotros que apretamos el servicio a la población, la gente se mueve porque la guagua aquí no, los medios de transporte que presta aquí el Estado cubano no da abasto para la gente y gracias a nosotros, nosotros movemos a la población. La situación ha generado la adulteración de los precios en los motoristas, un problema que repercute en la población. Pienso que con el déficit deberían cobrar a mitad de precio, o sea, si el pasaje es a 10 pesos, pienso que deberían cobrar a 5 pesos. Es una cosa de conciencia, ¿ves? Porque ellos están aprovechando la situación que está atravesando el país y deben tener una conciencia de las personas que todo el mundo no tiene la posibilidad de pagar sobreprecio. Eso, tomar conciencia, todo parte de una decisión, todo parte de tomar conciencia y hacerlo y practicarlo. No es solo pensarlo, sino hacerlo, llevarlo a la práctica. El músico contestatario Raúl Del Collazo del grupo Escuadrón Patriota rinde homenaje con su nuevo tema a los plantados, prisioneros políticos cubanos confinados durante los primeros años del régimen castrista. Roxano Romero tiene los detalles. El artista cubano de hip hop Raúl Del Collazo acaba de lanzar un nuevo tema que busca llamar la atención a los plantados, un grupo de prisioneros políticos confinados durante los primeros años del régimen castrista. El término de plantados fue creado en el presidio político cubano en el llamado presidio modelo de Isla de Pinos, una prisión que desde la llegada de Fidel Castro en enero de 1959 hasta su cierre en marzo de 1967 albergó a más de 15.000 prisioneros que se pronunciaron en contra de la llamada revolución castrista. ... ... ... ... ... Ser un preso plantado era no aceptar las prebendas del gobierno comunista, era negarse a trabajar, era negarse a participar en los programas de reeducación sin importarle las consecuencias ni las represalias del régimen castrista. ... Collazo, autor de la canción Los Plantados y miembro del grupo musical Escuadrón Patriota, tiene como rapero y activista pro-democracia un largo historial condenando la falta de libertades en su patria. ... ... Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las nueve. Especialmente los residentes de Batabanó, Huida de Melena y Santiago de Las Vegas. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? Hay de verdad una afiliación por pago político. Un pueblo que tiene a Dios es un pueblo invencible. Debemos de exigir a todos los nicaragüenses, tanto los que estamos dentro como por fuera, debemos de exigir la libertad para nuestros hermanos nicaragüenses. ¿Cuánto miedo le tiene la dictadura que va a morir a la prensa en Nicaragua? ¡Nicaragua va a ser libre! Nicaragua importada. Búsquenos en Radio Televisión Martí. El cañonazo de las nueve. El paquete más variado con noticias, entretenimiento, jawa, deporte y humor. Está raro. Búscalo ya en Memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube. Radio Televisión Martí. El cañonazo de las nueve. El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó reiteró el llamado a seguir en las calles para continuar luchando y defendiendo los derechos de los venezolanos. Derechos que han perdido hasta los más pequeños que se ven obligados a salir pero no a manifestarse sino para poder buscar algo de comer y sobrevivir a la aguda crisis que viven. Alejandro Marcano Santelli amplía. El presidente encargado Juan Guaidó insiste en el llamado a las calles para seguir luchando y defendiendo los derechos de los venezolanos. Sin embargo, llega el fin de año y la miseria y la crisis golpea fuertemente a los niños el rostro más vulnerable de la crisis venezolana. Muchos se sirven de los basureros pero otros prefieren trabajar a su corta edad. Adrián tiene 10 años, lo acompaña una mochila vacía, un limpia parabrisas y un frasco con agua y jabón, herramientas que para él significan su trabajo. Sin embargo, quiere volver a clases. Ya quiero estudiar. ¿Por qué? Porque es malo estar tanto pidiendo. El estómago vacío y las necesidades de su casa lo obligaron a salir a las calles para saciar el hambre. Yo vengo desde la mañana a ver qué hay para comer porque en la casa no tenemos nada que comer. Por ahora y quizás para siempre, sus sueños de estudiar están frustrados y su futuro definitivamente comprometido. Uno tiene que estudiar para hacer alguien bien con este grado. ¿Qué quiere ser con usted? No sé, policía, algo. Con una gorra negra y unos zapatos rotos, Junior acompaña a su madre. También dejó de estudiar para poder llevar dinero a su casa. En promedio, puede hacer unos 40.000 bolívares diarios que solo le alcanzan para comprar algún producto de la canasta básica alimentaria. Comprar que sea un arroz o algo. También sueña con regresar al colegio para tener una profesión. Quiero hacer cuando sea grande igual que mi papá. Me calma. Wilmer es otro de esos casos que se vio obligado a perder su infancia y convertirse en el hombre de la casa. Tras dos años de ejercer este empleo informal, entiende perfectamente que si no trabaja se mueren de hambre. Para ayudar a mi familia a comprar algo y comer. Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí. El presidente Iván Duque abrió un diálogo nacional que asegura incluirá a los ciudadanos de todas las clases para ayudar a combatir temas como la corrupción y la desigualdad. Colombia vivió una de las mayores manifestaciones en su historia reciente, pero detrás de estas protestas se han reportado actos de vandalismo. Joan de Castañeda amplía. Un coche bomba explotó en Santander de Quilichao, Colombia dejando un saldo de tres policías muertos. El atentado fue atribuido a disidencias de las FARC. Terroristas de la peor calaña detonaron artefactos explosivos en la estación de policía ocasionando la muerte de tres uniformados y heridas a siete policías de Colombia que se encuentran recibiendo atención en centros hospitalarios. El presidente Iván Duque llamó a un diálogo nacional. Estas conversaciones se desarrollarán hasta el 15 de marzo del año entrante y se agruparán en seis ejes temáticos. Crecimiento con equidad, transparencia y lucha contra corrupción, educación, paz con legalidad, medio ambiente y fortalecimiento de las instituciones. La conversación que queremos abrir busca que vayamos a los territorios y que de aquí al marzo se recuperen esas capacidades de todos los colombianos de entender cuáles son las distintas posiciones y plantear propuestas que nutran sus planes de desarrollo y que nos ayuden a nosotros también a ser más efectivos en los territorios. Las autoridades de Colombia tuvieron que ordenar el despliegue del ejército para actuar junto a la policía en labores de seguridad, eso después de que el viernes se registraran saqueos y actos vandálicos durante las manifestaciones. El vandalismo fue total. Además, saquearon muchos almacenes en el caso de uno que queda en la 22 con décima atracando a la gente también, quitándole sus pertenencias. Por su parte, la Organización de Estados Americanos reconoció en un comunicado oficial el apego a las instituciones y al Estado de Derecho del gobierno del presidente Iván Duque para conducir al país en el marco de principios de respeto, desarrollo y progreso y resaltó que el derecho a la protesta pacífica no puede servir para amparar actos de vandalismo ni acciones violentas contra bienes públicos y privados. Yo Andi Castañeda reportando para Radio y Televisión Martín. Y después de una larga noche electoral habrá que esperar que la Corte Electoral examine los votos para anunciar al vencedor de las presidenciales uruguayas. El resultado ha dado una leve ventaja al líder de la coalición de derecha sobre el candidato del oficialista Frente Amplio. La agencia francesa de noticias tiene el informe. Uruguay aún no conoce quién será su próximo presidente tras unas ajustadas elecciones el domingo. El vencedor del balotaje presidencial entre el opositor Luis Lacalle Pou y el oficialista de izquierda Daniel Martínez se conocerá entre martes y viernes a partir del recuento de votos emitidos informó la Corte Electoral. La presidencia del organismo explicó que existe un cúmulo de votos observados o dudosos que superan en cantidad a la diferencia de sufragios emitidos para cada candidato. Lacalle Pou de 46 años obtuvo unos 30.000 votos más que Martínez de 62 años, mucho menos de lo pronosticado por los sondeos antes de los comicios. Formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que de nuestro punto de vista es irreversible. escrutado casi el 99% de los sufragios la Corte Electoral da 1,15 millones de votos para Lacalle Pou y 1,12 millones para Martínez. Los votos observados suman unos 35.000 y tendrán que volcarse en su enorme mayoría al Frente Amplio para revertir el resultado del primer escrutinio a favor del Partido Nacional. que tenemos la talé histórica de buscar los entendimientos y las construcciones que nos permitan pensar en un solo país en un solo Uruguay el recuento o escrutinio secundario norma en los comicios uruguayos comenzará el martes puede durar dos o tres días y se convierte en esta ocasión en definitorio de la elección. El bloque pro democrático consiguió una abrumadora victoria en las elecciones municipales celebradas este domingo en Hong Kong una especie de plebiscito sobre la situación de la ex-colonia británica. Luis Guardia resume lo acontecido. 2.94 millones de hongkoneses es decir 71.2% de la población con derecho al voto acudió a las urnas un récord que superó en 13 puntos porcentuales la participación en las legislativas de 2016. Creo que este es muy buen ejemplo para demostrar cómo la democracia es importante para la gente porque la alta tasa de votantes que votaron ayer ha enviado un mensaje muy alentador para todos. Aunque las asambleas de distrito tienen un papel limitado en Hong Kong por sólo atender asuntos del ámbito local esta es la primera ocasión en la que la oposición ocupa un número tan alto de escaños y derrota a figuras tradicionales de los partidos alineados con Beijing. La elección de los concejales de distrito ya es un referéndum de facto que demuestra cómo la gente de Hong Kong merece elecciones libres cuando más del 70 o casi el 80% de la gente votó en una elección porque la gente de Hong Kong no puede recuperar el derecho a elegir nuestro gobierno. No estamos satisfechos con sólo elegir a los concejales de distrito. Estos comicios son vistos como un plebiscito sobre la situación en la región administrativa especial una respuesta al gobierno existente que debe atender el reclamo popular. Obviamente hemos mostrado nuestra insatisfacción al gobierno a través del sistema sin embargo cuando miramos a los medios estatales no parecen dispuestos a admitir el resultado por lo tanto creo que las protestas en la calle deberían continuar ya que no hemos visto un cambio sistemático en el gobierno. La jefa del Ejecutivo admitió la derrota electoral abrumadora según los resultados. La oposición hongkonesa consiguió 388 escaños de los 452 en disputa. Luis Guardia Radio Televisión Martín. Bien, ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos con el estado del tiempo y los deportes aquí en Noticiero Televisión Martín. ¡Gracias! ¡Gracias!